Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches, siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote, brincando, siempre me dan todo Viene pares que le tiran, pero todos son flow Me escribe el firmero, el DM y yo una la recojo Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Yo soy el que te pone a temblar, a ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar, tiré pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón, pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo va a aginar, se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tarda Le digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio, tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio, tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar, como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte Gracias por ver el video Te wave el video Te wave el video Te wave el video ¡Vamos a ver! Te wave el video ¡Suscríbete al canal! LaScana 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 Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celos Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote, brincando, siempre me dan todo Viene pares que le tiran pero todos son flow Me escribe firmero, el DM y de una la recojo Hoy quiero volver a jingar Como lo hacíamos antes Yo soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellatera como las del colegio Hoy quiero volver a jingar Como lo hacíamos antes Yo soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte Baby, ese tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me despelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan to' Tienes pales que le tiran pero to' son flow Me escribe el firmware o el DM y de una la recuja Hoy quiero volver a jingar Como lo hacíamos antes Yo soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tarda Te digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me despelo Tengo que ser sincero Mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan todo Tienes pares que le tiran pero todos son flow Me escribe firmero el DM y de una la recojo Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento y adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G por eso no te tarda Te digo que me voy a venir no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mi es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mi es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo pa' arruncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte ¡Suscríbete al canal! 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 Sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo vaginal se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tardas Te digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga No tienes nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte La bellaquera como un cinturón Baby, ese tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis teos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me despelo Tengo que ser sincero Mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan todo Tienes pares que le tiran pero todos son flow Me escribe firmero el DM y Dios no la recuerdo Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo a vaginar se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G por eso no te tarda Te digo que me voy a venir no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte ¡Suscríbete! 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 Baby, ese tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu to... Tito de nuevo en mi teo Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote, brincando, siempre me dan todo Tienes pares que le tiran, pero todos son flow Me escribe firme, pero el DM y Dios no la recuerdo Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El toto tuyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo va a aginar, se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tarda Te digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio Que no puedes escaparse O sea que lo has dicho No puedo escaparse Música ¡Gracias por verlo! Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mis dedos Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me despelo Tengo que ser sincero, mirándote a los ojos Imaginándote brincando siempre me dan todo Viene pares que le tiran pero todos son flow Me escribe el firmero, el DM y de una la recojo Hoy quiero volver a jingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás la siento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El tototoyo está marchando con mis zorros El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo va a aginar, se me queda en la barba Sé dónde está tu punto G, por eso no te tardas Te digo que me voy a venir, no quieres que me salga No quieres que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a jingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte